La mujer preparada que está buscando una posición electiva, ella es candidata a regidora por Villa La Mata y se trata de la licenciada Sofi Manzueta. Sofi Manzueta es candidata por el PRM en Villa La Mata y me ha gustado que ella ha mandado un mensaje de Navidad a su municipio, mensaje chulo de Navidad a Villa La Mata. Nosotros lo tenemos aquí y se lo vamos a colocar a ustedes. Así que la gente de Villa La Mata, la gente de Cotuí, la gente de la provincia, la gente del mundo, reciba este mensaje de parte de la licenciada Sofi Manzueta, quien es, repito, candidata a concejal, candidata a regidora por el municipio de Villa La Mata, por su partido revolucionario moderno PRM. Adelante, señor director. En esta Navidad, tu amiga Sofi Manzueta, candidata a regidora 2024-2028, te desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo por el desarrollo de nuestra comunidad. Villa La Mata nos espera. Bonito el mensaje de Sofi, bonito el mensaje de Sofi Manzueta.